Con sabor. Bienvenidos una vez más, soy Sabor Medina. Hoy haremos una receta muy pero muy fácil, una salsa agridulce para acompañar todos sus platillos. Así que comencemos. Salsa roja tradicional. Receta para 6 personas. Tiempo de preparación. 10 minutos. Ingredientes. 2 libras de tomates frescos. 1 cebolla. 1 hoja de laurel. Azúcar al gusto. Aceite de oliva virgen. Sal. Preparación. Separte la cebolla y el tomate en cuadros pequeños. En una olla con 2 cucharadas de aceite, se sofríe la cebolla picada. Es importante que quede muy dorada para que le transmita todo su aroma a la salsa. Se añaden el tomate pelado y partido. El aurel y la sal. Se deja cocer a fuego lento durante media hora más o menos. Luego se tritura y se cuela. Por favor. Por favor. Por favor. Hacia el final de la cocción, se agrega el azúcar. ¡Listo! ¡A disfrutarla! Ingredientes Bien, espero que esta receta les haya gustado y les haya servido. Nos vemos a la próxima. ¡Con sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!